Saludos amigos de la revista Medicina y Salud Pública, estamos transmitiendo en vivo este programa hoy para hablar del proceso de vacunación, haya habido controversia en los medios de comunicación sobre si estamos recibiendo la cantidad de vacunas que necesitamos y sobre si la estamos usando bien y sobre cómo estamos en este proceso de vacunación comparados con otras jurisdicciones de Estados Unidos y otros países del mundo. Hoy una de las líderes de la zona oeste de los centros de cuido extendido de de personas adultas ha dicho que no han no se han vacunado allí ni una sola persona. El secretario de salud confirmó en una entrevista esta mañana que no estamos recibiendo las vacunas al ritmo que deberíamos recibirlo en lugares como Cuamo. Sin embargo, la vacunación ha sido intensa y el lugar es como Ponce y hay ya 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 farmacias de la comunidad vacunando también en Ponce y Sabana Grande. Así que hay información diversa, pero hay gente que tiene la impresión de que el proceso ha sido más complicado y más difícil de lo que esperábamos. Lilian Rodríguez está atenta y como siendo coprotagonista de este proceso desde el principio, porque es una persona que se ha dedicado con su organización Voces a este proceso de la vacunación y está con nosotros ahora para para comentarnos sobre el tema. Está en vivo. Ustedes pueden accesando a este portal hacernos sus preguntas y comentarios sobre la vacunación. Estoy seguro que Lilian les contestará todo lo que pueda. Gracias, Lilian. Bienvenida a Medicina y Salud Pública. Saludos, Penchi. Gracias a la revista de salud pública por siempre considerar a Voces como parte del equipo, casi el task force de la revista. Así que ahí vamos. Cada cual tiene el suyo. Así que aquí estoy para contestar en la medida que tenga el conocimiento y manteniéndome siempre en la línea donde nos tenemos que mantener como organización sin fines de lucro. No estamos en el momento en que deberíamos, en el lugar en que deberíamos estar, en el momento en que deberíamos estar, en el ritmo que deberíamos estar en la vacunación. Lilian, sí o no? Mira, yo te diría que Puerto Rico está dando cátedra. Cuando nos comparamos con los 50 estados de los Estados Unidos, primero que nada. Segundo, tengo que comentarte, Penchi, que Puerto Rico es un país privilegiado de entre los 11 países del mundo entero que está teniendo acceso a una vacuna contra el COVID-19. Yo creo que hay que mirar siempre lo que tenemos en el vaso y no lo que nos falta. Nosotros estamos recibiendo solamente 40.000 vacunas semanales para distribuirlas entre lo que nos queda de la fase 1A y la fase 1B. Y cuando miramos, ¿verdad? Como siempre nos dice la doctora Cardona, el hecho de que hablemos de A, B y C no quiere decir que son menos importantes. Simplemente es que es un grupo tan grande que sobrepasa el millón de personas en Puerto Rico, que tenemos que distribuir los grupos, ¿verdad? En categorías para poder trabajar al mismo ritmo. Así que Puerto Rico. 40.000 por semanas es lo que esperábamos o no nos están enviando lo que esperábamos? No, no, no. Puerto Rico no está recibiendo todas las vacunas que se comprometió al CDC, pero tampoco somos la excepción. Está pasando en todos los estados. No está llegando la producción de vacunas que se contemplaba y se esperaba para la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Por ende, pues igual que a todo el mundo, nos han ido cortando un poco, ¿verdad? El inventario que tenemos. Sin embargo, ese inventario se está distribuyendo entre hospitales, IPA, centros test 30. Ya hay centros de vacunación. Muy bien lo dijiste. Ya entraron al juego algunas farmacias de comunidad. Las farmacias de cadena están manejando lo que son los centros de cuidado prolongado. O sea que estamos hablando de que entre las dos fases que tenemos abiertas ya estamos hablando de casi un millón de personas. Así que yo creo que no lo estamos haciendo tan mal. De un millón de personas que hay que vacunar, no de un millón de personas que hemos vacunado. Eso es correcto. De un millón de personas que tenemos que vacunar. Eso es correcto. Hoy el secretario de salud habló con mi compañero Julio Rivera Zaniel de Radio Isla y le admitió lo mismo que está diciendo Lilian. No nos ha llegado la cantidad de vacunas que se supone que debía haber llegado. Dijo el secretario de salud hace un rato en su en su página de Facebook al al momento hemos recibido doscientas setenta mil setecientas cincuenta vacunas distribuidas en doscientas veintiún mil registradas ciento treinta y seis mil. La diferencia entre distribuidas y registradas se debe a vacunas entregadas a proveedores listas para administrar y administradas a pacientes y están por entrar al sistema. Pero vamos a seguir mejorando. Esa es la esa es la esto que dice el secretario que lo estamos viendo en pantalla, verdad? Para los que nos están viendo, los que nos están en estos momentos accesando a través de medicina y salud pública es la información correcta. Son doscientas setenta mil setecientas cincuenta vacunas distribuidas doscientas veintiún mil registradas ciento treinta y seis mil. Ahí hay como un escalón ahí de recibidas distribuidas y registradas. Ok, yo quisiera explicar un poquito el proceso de vacunación porque la gente piensa que simplemente es un pinchazo y sigue caminando. Cuando la persona llega a un centro de vacunación, no importa el que sea, entra y se llena una hoja de registro donde se coge toda la información personal del paciente. Aproximadamente es un cuestionario que tiene como unas veinticuatro preguntas a veinticinco preguntas que tenemos que llenar. Eso nos toma aproximadamente, pudiera, en un adulto mayor nos puede tomar hasta ocho o diez minutos porque es información de tu nombre, tu seguro social, tu fecha de nacimiento y así por el estilo, condiciones crónicas, verdad? Hacemos como una precualificación del paciente en el sentido de si cualificas para la vacuna o no. El noventa y nueve por ciento cualifica. Luego de eso pasa a la estación de vacunación y recibe su vacuna y recibe su tarjeta de su vacuna administrada. Esa información es privada. Es privada. Eso es correcto. Entonces, no solamente eso. Después de ese documento, nosotros lo llevamos a un grupo de personas que está adiestrada por la ley IPA que está preparada para entrar la data en el sistema de inmunización del Departamento de Salud. Así que no todo el mundo puede entrar la data. Así que no todo el mundo puede ser voluntario para trabajar en esa área. Así que normalmente, verdad? Siempre ha pasado históricamente que tenemos mayor vacunación que entrada de datos. Así que una de las áreas que estamos conscientes todos los proveedores que tenemos que aumentar la capacidad de voluntarios, o sea, de personas entrando data para poder mantener el balance. Eso no quiere decir que la data que acaba de presentar del secretario, que las dosis distribuidas no hayan sido administradas. De acuerdo a la información que yo tengo, más del 70 por ciento de estas dosis han sido administradas, pero al reportarlas al CDC, pues aparecen como data entrada, que es el número que ellos utilizan para hablar del por ciento que Puerto Rico tiene en utilización. Ahí es que está la entre las recibidas, las suministradas o las aplicadas y las registradas. La registrada es un número mucho menor a las recibidas. Pero te puedo, te puedo, verdad? Compartir que en los grupos de trabajo al que yo estoy participando, verdad? Como representante de voces, nosotros pudiéramos evaluar el trabajo que se está haciendo y quisiéramos tener más, pero no tenemos más vacunas disponibles hasta que el CDC pueda entonces abrir un poquito más esa pluma y distribuir más vacunas como tal. También estamos recibiendo cuarenta mil a la semana. Semanales de la primera dosis, de la primera dosis. Cuántas deberíamos estar recibiendo realmente en esto? Bueno, originalmente se habló en un principio de sobre cien mil dosis que se iban a estar recibiendo y la realidad es que semanales, semanales. O sea, que estamos recibiendo menos de menos de la mitad de lo que se supone que estaríamos recibiendo. Pero lo que sucede es, penchi, que Puerto Rico no tiene que ver con que Puerto Rico haya hecho nada malo, porque Puerto Rico, a diferencia de muchos estados que todavía su programa de vacunación no ha comenzado, cumplió con la documentación, sometió la documentación a tiempo. Está trabajando, ha trabajado esa parte. Yo le tengo que dar al programa de vacunación una aplauso, porque hay otros estados que todavía a un mes de haber aprobado la vacuna no están ni tan siquiera recibiendo vacunas porque no han hecho el proceso que tienen que seguir. También se explicó los freezers donde estas vacunas pueden estar en las diferentes regiones para poder movilizar, sobre todo la vacuna de Pfizer, que es una vacuna un poquito más compleja en su manejo. Es una vacuna que tiene que estar a menos 80 y cuando yo la saco del freezer, lo que tengo son cinco días para administrarla. O sea, que realmente tenemos que... Yo quisiera que la población en general vea lo complejo que es esto, que esto no es simplemente poner una vacuna, sino que es un proceso de vacunación y que las personas que lo deben de estar manejando son personas preparadas para hacerlo y con las debidas licencias en Puerto Rico para hacerlo también. Bueno, aquí tenemos un reporte que reproduce Bloomberg, la agencia de noticias Bloomberg, que maneja muchos temas económicos y dice que Puerto Rico ha recibido, dice que Puerto Rico ha recibido más vacunas de lo que admite el secretario. Dice que Puerto Rico ha recibido 311 mil vacunas y de esas vamos a ver la vamos a ver la gráfica para que la gente lo pueda ver, incluso la pueda ver comparado con otras jurisdicciones. Dice que Puerto Rico ha recibido 311 mil vacunas, 311 mil 325 y ha usado 104 mil 137, lo que representa un 33.4 por ciento de las vacunas recibidas. Dicho sea de paso, la misma gráfica dice que Alaska ha usado el 36 por ciento, Missouri ha usado el 36, Washington ha usado el 34, otras otras jurisdicciones federales o entidades federales han usado el 34, Puerto Rico el 33, North Carolina el 32, Hawaii el 30. O sea que nosotros estamos en el mismo vecindario que todo el mundo en cuanto a la utilización, según el reporte de Bloomberg, quizás el único, el único que está, los únicos que están por encima de nosotros son aquí Alaska, Missouri. Pero recuerda, Penchi, recuerda que esa utilización la están midiendo por el registro. Entonces al medirla por el registro nos estamos viendo más bajos. Sin embargo, cuando el Departamento de Salud participa, por ejemplo, en las reuniones del War Speed, que están participando mensualmente en dar reportes, Puerto Rico está siendo reconocido, por ejemplo, en las estrategias que está utilizando, en cómo es posible que hayamos pasado la fase 1B cuando hay todavía estados que ni tan siquiera han llegado al 50 por ciento de la fase 1A. Claro, nosotros somos una isla pequeña, ¿verdad? Con sobre casi cuatro millones de habitantes, porque ya yo no sé ni cuánta gente quedamos aquí, pero más o menos debemos estar por ese número. Por los tres millones algo. Exacto. Así que por ende, dentro de la situación, yo te diría que aquí también hay un elemento que debemos de mirar. Y es el hecho de que también estamos teniendo una demanda de personas que se quieren vacunar, lo cual a mí me tiene súper feliz, porque yo creo que COVID nos ha venido a enseñar la importancia de la vacunación, que tú y yo lo hemos discutido antes. Y todo el mundo, inclusive personas que no quieren la vacunación, se quieren poner la vacuna de COVID. Así que yo que estoy manejando un centro de vacunación de población 65 años o más, le tengo que decir que hoy vacunamos 540 personas 65 plus. Llegaron aproximadamente 500 personas más a buscar citas. Tenemos casi 6.000 citas pendientes para manejar. Y igual que estamos nosotros, están otros centros que también están atendiendo esta población adulta mayor. O sea que ahora el problema no es que la gente no se quiera vacunar. Ahora es que el problema es que todo el mundo se quiere vacunar. Y es fantástico. Y que no hay vacunas suficientes porque no nos han llegado las vacunas en el ritmo que debían llegar. Pero va, va, esperamos, ¿verdad? Todos tenemos puesto nuestro empeño en que eso va a llegar el momento en que se va a ir, se va a ir normalizando y vamos a tener vacunas para todos los, para todo Puerto Rico, como muy bien nos dice la doctora Cardona, donde va a haber vacunas para todos. De hecho, yo sé que a usted no le gusta hablar de política, pero hay unas realidades políticas. Esto se da en un momento de transición. Hay un cambio de mando que es pasado mañana en la presidencia de Estados Unidos. El presidente saliente de Estados Unidos le dio mucha prioridad a si se quedaba o no, si podía haber nuevas elecciones o no había elecciones. Se quedó metido en un proceso sobre si podían impugnarse las elecciones y no le dio prioridad a este asunto de las vacunas. Esa es la verdad. Yo te diría que yo te diría que más allá que la prioridad es que tal vez, precisamente, ¿verdad? Trump nunca fue una persona que defendió mucho la vacunación. De hecho, le hizo unas impresiones durante su campaña política en contra de la vacunación, lo cual a nosotros nos preocupó muchísimo. Sin embargo, la vida le jugó una carta bien difícil. Es que le puso precisamente en sus manos una pandemia que todos sabemos que gracias a que la ciencia ha desarrollado una vacuna, vamos a poder controlarla a través de la vacunación eventualmente, que todavía nos queda camino por recorrer. Y pues todo es de conocimiento público que en un momento dado, cuando él tuvo la oportunidad de comprar todo el inventario de una de las compañías que manufacturó la vacuna, él no lo compró completo y pues se le vendió a otro país. Así que ahora estuvo todo el tiempo en negación. Al principio dijo que esto era un catarrito. Primero dijo que era un virus que solamente iba a impactar China y el Oriente. Después dijo que era un catarrito. Después dijo, habló de unos medicamentos que finalmente no resultaron ser los más apropiados. Después dijo que iba a producir más vacuna que nadie. No pasó así, ¿verdad? Hay otros países que también produjeron vacunas. Estados Unidos, por supuesto, gracias a Dios, tiene una industria farmacéutica muy buena que produjo vacunas. Como usted dijo, en un momento dado no le dio importancia a la vacuna y dijo que no había que vacunarse. Nunca quiso que se fuera obligatorio el asunto de la mascarilla, ¿verdad? O sea, él rechazaba las medidas de seguridad que todos los científicos estaban. O sea, que ha sido un curso errático. Por supuesto, eso le ha costado a las elecciones. Eso le ha costado a las elecciones. Quisiéramos ver los datos de... Usted dice que vamos a controlar la pandemia. Quisiéramos ver los datos que los tenemos por ahí disponibles. Los números de hoy, de este 18 de enero en que estamos hoy. Afortunadamente hoy no tenemos, si la técnica nos ayuda, pues podemos reproducir esos números. Afortunadamente hoy no tenemos ninguna muerte confirmado, pero tenemos 460 casos confirmados adicionales. Hay un total de 81.855 total de casos confirmados. Esto es acumulativo, por supuesto. Hay 83 casos probables. Hay 442 casos sospechosos adicionales. Y gracias a Dios, en los últimos dos días no hemos tenido muertes adicionales. Pero hay ya 1.703 muertes reportadas. Entonces, nos escandalizamos cuando llegamos a 2.000 o 3.000 muertes en María. Pues estamos por ahí, ¿verdad? Estamos teniendo ya 1.703 muertes. Esto es... Es una consecuencia... Es una cifra histórica para nosotros. Es muy malo, es muy malo. La región de Bayamón está alta. La región metro está alta, ¿verdad? La región de Ponce... Estamos hablando de la positividad. 12% en Arecibo, 22% en Bayamón, 3% en Caguas, 9% en Fajardo, 12% en Mayagüez, 25% en la zona metro y 12% en Ponce. Esos números que nos dicen. ¿Estamos hablando de la pandemia, Lilian, o no? Es bueno no tener más muertes en los últimos 24 horas, pero tenemos más de 460 casos confirmados. Eso es... Definitivamente los números, ¿verdad? Los números que presentan los casos de positividad y los casos confirmados no es, ¿verdad? No es una buena noticia. Pero también yo creo que la ciudadanía tiene que poner un poquito más de su parte. Yo creo que nosotros estamos teniendo muy buena disciplina en mantener la mascarilla utilizada, en mantener el distanciamiento social hasta que empezamos a darnos el palo. Cuando empezamos a darnos el palo, perdonando que lo diga así bien pueblenidamente, se nos olvida. Se nos olvida y entonces nos quitamos la mascarilla, nos acercamos, empezamos a participar de actividades grupales y ahí es donde se está dando gran parte del contagio. También creo que es importante que también entendamos que a veces... Tú sabes que siempre nos han dicho desde el día uno que mantengamos el grupo familiar. Sin embargo, yo lo comparo mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona que le decimos a los niños, mira, no hables con extraños, ¿verdad? Y el niño ve el extraño como alguien feo, alguien vagabundo, etcétera. Pues exactamente lo mismo nos está pasando un poquito con el COVID. Porque si yo salgo de mi casa y voy a trabajar y mi esposo y mis hijos se quedan en mi casa, yo estoy siendo un puente para traer el COVID. Imagínate cuando entonces lo hago, que traigo a mis abuelos, hago fiestas con mi familia, pensando que es el núcleo familiar. Pero la realidad es que si hay una persona que está contagiada, va a contagiar ese núcleo familiar. Así que, por ende, yo creo que ya hay tanto contagio comunitario que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en la vacunación, toda la concentración en nuestra vacunación para poder acelerar el proceso y poder lograr ese 70-80% que necesitamos de inmunidad grupal para que podamos entonces empezar a ver cómo esta curva empieza a bajar. En un reporte hay 324 adultos hospitalizados. Esto es bueno porque llegamos a tener 600 hospitalizados, ¿verdad? Hay 60 en la unidad de cuidado intensivo, hay 53 adultos en ventiladores, hay 24 pacientes hospitalizados que son de carácter pediátrico, ninguno está en intensivo, ninguno de los niños y niñas. O sea, el total de hospitalizados asciende con los pediátricos y los adultos a 348. En eso hemos mejorado, porque una gran preocupación era que se nos saturaran los hospitales, ¿verdad? Estamos mejorando. También, también, Penchi, tenemos hoy en día unas alternativas adicionales de tratamiento que no teníamos al principio. La ciencia realmente ha puesto todo su empeño en trabajar, por ejemplo, el tratamiento monoclonal, que yo no tengo mucha información para compartirte, pero sé que hay un tratamiento que le pueden poner a los pacientes con COVID positivo de leve a moderado, es lo más que te puedo decir. Y hay diferentes alternativas que tal vez hace nueve meses no teníamos para poder tratar. Los médicos conocen mejor el comportamiento de la enfermedad, pueden trabajar diferentes tratamientos alternos. O sea, que yo tengo que decirle que realmente nuestros médicos, nuestros profesionales de la salud están, o sea, han hecho lo imposible. Hay países mucho más desarrollados que nosotros que han colapsado sus sistemas de salud y Puerto Rico, dentro de todo, ha podido más o menos mantener eso bastante controlado. Definitivamente no podemos bajar la guardia, porque si no, perdemos el control. Ha habido múltiples reacciones, algunas y múltiples información, algunas muy incorrectas en las redes sociales. Bueno, ya no tenemos que hablar de la gente que hablaba en las redes sociales con cierto sentido de un fanatismo extremo religioso, de que esto es el fin de los tiempos, de que era la marca del 666, etcétera. Pero quiero referirme, quiero referirme a otros comentarios que estoy buscando aquí en WhatsApp, que me enviaron, para que usted los comente antes, para que no se nos vaya la gente de línea. Tengo una pregunta de una persona que nos dice en cuál fase se vacunarán los cuidadores de las personas mayores, en qué etapa. Pues mira, los cuidadores de adultos mayores, por ejemplo, estamos vacunando los adultos mayores de 65 años o más. Nosotros pudiéramos incluir los cuidadores, pero la limitación de cantidad de vacunas no nos está permitiendo. Así que lo que se le está dando prioridad es a los pacientes de 75 años o más, ¿verdad? Que están todavía, primero los que están, los que están institucionalizados o en las ejidas están en la fase 1A. Los que son, que son, como nosotros decimos, que pueden caminar, que pueden hacer sus diligencias propios, ellos los estamos vacunando ya en la 1B. Pero la cantidad limitada de vacunas nos está obligando a vacunar primero a los envejecientes y luego, entonces, a los cuidadores, por lo menos así es como Voces lo está haciendo en el centro de vacunación que el Departamento de Salud nos ha pedido que abramos. Se abrió hace apenas una semana y ya hemos vacunado más de 1.800 personas en una semana, a un promedio de 350, 300 personas diarias. Me escribe una persona que ha escuchado la versión de que la vacuna inmunodeprime a los pacientes y da lugar a que si uno se contagia con el virus, entonces el virus puede ser más letal porque esto, el sistema inmunológico se afecta cuando inyectan la vacuna. Ya hay casos reportados en Estados Unidos y en Puerto Rico donde esto ha ocurrido. ¿Esto es verdad? Bueno, lo que ha pasado en Puerto Rico. Lo que ha pasado en Puerto Rico y los estudios que se han reportado, la realidad es que los riesgos versus el beneficio de la vacuna son mucho más positivos los beneficios que el riesgo. Todo tiene riesgo, Penchi. O sea, tomarte dos Advil, tomarte dos Tylenol, tomarte una Coca-Cola, tomarte un café en exceso, todo tiene riesgo. Y las vacunas no son la excepción. Sin embargo, los estudios demuestran que la vacuna trae mucho más beneficios que riesgos. Yo me vacuné como fair responder porque podía manejar personas diarias, 300, 400 personas diarias, y a mí la vacuna me cayó súper bien. ¿No le doy el brazo? Me doyó un poquito el brazo al otro día, no me dio fiebre, no me dio absolutamente ningún síntoma. Así que te tengo que decir. Se está vacunando ahí a Andrés Jiménez. Ajá. Están vacunándose, sí. Así que lo que te comento es que realmente creo que la vacuna nota muchos más beneficios que ver la cantidad de gente que acaba de mostrar que se ha muerto. Y mientras más mayores adultos somos y mientras más complicaciones tenemos, peores. Así que por eso es que le estamos dando tanto énfasis a los adultos mayores. ¿Y la puya esa duele? Nada. Es una agujita como la agujita de insulina. Ni la siente. Pero se ve como metida ahí profundita, ¿verdad? Pero no duele. No, no, de verdad que no, que es bien sencillita. Tal vez en algunas imágenes se ve una aguja larga, pero la realidad es que no lo es. No lo es. Así que nada, la motivación es a que esperemos nuestro turno, que esperemos cuando nos toca, que estemos pendientes de los medios, que estemos pendientes, ¿verdad? A la revista de medicina y salud pública que siempre nos mantiene al día. Y también obviamente que busquen nuestra página vocespr.org para que usted se pueda mantener informado de lo más actualizado como tal. Cuando su señoría, este servidor y Mayra Acevedo hicimos un programa en el Canal 6 por allá por diciembre, la meta del gobernador desde ese momento fue anunció que quería tener vacunados a todos los maestros en enero y febrero para en marzo reanudar las clases presenciales. Fue la primera vez que el gobernador, yo lo recuerdo bien porque yo soy periodista, me acuerdo de estas cosas. Y todavía sigue en su plan, Penchi. Y todavía sigue en su plan. Fue la primera vez que lo dijo. Hay alguna gente que está cuestionando que eso se pueda cumplir, no por culpa de él o del gobierno, sino porque no han llegado las vacunas. Bueno, ya hoy comenzó la vacunación de los maestros, hoy se inocularon 200 maestros. No tengo la información exacta de dónde fue, pero sí estoy consciente que el plan de vacunación... ¿A pesar de que es día de Martín López? Hoy trabajamos todo el mundo. O sea, en una emergencia de salud pública, aquí no hay días libres, aquí no hay manera de detenerse. Así que hoy se comenzó, tienen un buen plan. Yo estoy trabajando con el grupo de trabajo, tanto de la coalición científica como apoyando y las reuniones con el general Reyes y el secretario de Salud. Así que ese proyecto de los maestros está bien encaminado. Así que yo no estoy segura que el gobernador pueda reabrir las escuelas en marzo, pero por lo menos él tiene un firme propósito y nos habló claramente de que él quiere que esto sea lo antes posible, porque para él es inconcebible que nuestros niños lleven un año fuera del sistema de educación y no solamente por lo que no estamos aprendiendo, sino también por la parte de salud mental de nuestros niños. Es un disloque total de la sociedad. Pero, Penji, para cerrar, le tengo que decir que yo creo que eso es lo más valioso que nos ha enseñado COVID. Nos ha enseñado que una enfermedad que no podemos controlar, no solamente nos afecta a nuestra salud, sino que afecta a nuestra educación, nuestra salud mental, nuestra economía, nuestra religión, nuestra compartir, nuestro país con nuestra cultura social que tenemos. O sea, pero usted no está segura de que en marzo se puedan reabrir. No, no te sé contestar, no te sé contestar, Penji. Está una persona preguntando cuál va a ser el protocolo para los encamados. Para los encamados no tengo el conocimiento, no tengo el conocimiento para facilitártelo, así que están contemplados en el Departamento de Salud, pero no tengo el conocimiento. Gracias, Lilian. Gracias por estar con nosotros. La seguimos molestando en este proceso. Estamos para servirle. Aparte de que me siento muy, muy agraciada de ser parte de Medicina y Salud Pública y colaborar con el equipo tan profesional que tiene. Gracias. Medicina y Salud Pública con Lilian Rodríguez. Mi nombre es Luis Penji. Esta es nuestra información para hoy, porque en Medicina y Salud Pública estamos generando noticias e información sobre salud y ciencia. La ciencia es noticia. Gracias. Muchas gracias, Penji. Gracias.